¿Qué tal? Soy Emanuel y el día de hoy les voy a platicar acerca de cómo pegar el tipo de coral senia. El tipo de coral senia necesariamente no lo tienen que esquejar o separar de alguna manera. Ese coral se da muchísimo y muy fácil y les va a volver probablemente una plaga. Sí, no lo controlan, pero si lo van controlando, como lo que les voy a enseñar ahorita, es una manera buena de tenerlo bajo control y quizá ganar algún poquito de dinero extra para poder pagar este hobby que no es nada barato. O también les puede servir para poderlos intercambiar con alguien más que le guste este tipo de coral y les pueda dar algún otro coral que ustedes no tengan o qué sé yo. Entonces lo que van a necesitar para poder empezar a hacer esto es lo siguiente. Van a necesitar algún tipo de plug para poder poner los senias. Yo compré estos de la marca Ocean's Wonder que ya que me llegaron, la verdad cuando los vi en la página pues nada más decía las medidas y pues no me di cuenta de qué tan pequeños iban a ser y la verdad sí los veo un poco pequeños para la senia. Entonces quizá no me vayan a servir tanto para la senia, pero aún así tengo este tipo de plugs de otros corales que he metido que los quito de aquí y los voy pegando. O también tengo por acá pedazos de piedra que me han sobrado de la que puse originalmente. Entonces tengo pedazos chiquitos que probablemente también me ayuden para poder pegar aquí las senias. Entonces esta es otra opción si tienen por ahí roca que les haya sobrado. Es una muy buena opción. Aparte que se ve un poquito más natural. Pero hay algunas personas que les gustan más los plugs y a otros les gustan más la roca porque ya tal cual la roca la ponen donde la vayan a dejar en el acuario y se ve muchísimo más natural a que si ponen un plug. Entonces pues eso depende del gusto y lo que ustedes esperen. Otra cosa que vamos a necesitar, que yo les recomiendo que tengan, es unos guantes porque este coral suelta mucha... Pues la verdad no sé exactamente que sea por como una toxina, una baba que si tienen por ejemplo alguna cortadura ustedes o están por ahí heridos de las manos al menos o de los brazos inclusive si les llega a caer pues puede que les cause alguna infección y pues no es bueno. Entonces les recomiendo que usen los guantes. Venden unos guantes más largos si quieren tener como que más protección. Entonces también pueden checar esos. Otra cosa que les recomiendo que tengan son unas tijeras nada más por cualquier cosa que vayan a necesitar. Yo tengo este otro contenedor que aquí lo que voy a hacer es una vez que corte yo los... que pegue las señas, las ponga yo así en las piedras o en los plugs lo que voy a hacer es ponerlos aquí para que se vayan deteniendo dependiendo de cuánta saque y como tiene estos orificios lo voy a poner en el acuario, se va a quedar abajo y me va a ayudar para que pase por ahí el flujo del agua de una manera muy suave. ¿Para qué quiero que pase así de suave? Para que la señal le dé tiempo de que se pegue bien y que no se vaya a despegar y esté volando por todo el... bueno, nadando por todo el acuario. Entonces por eso es que yo elegí este recipiente. Si lo encuentran más chico o más grande, pues depende del tamaño del acuario que tengan, si les va a servir o no. Otra cosa que les recomiendo bastante es que tengan un desinfectante para corales. Ustedes dirán, ¿pero por qué lo quiero desinfectar si pues está mi acuario bien, no? Pues no es tanto para que se desinfecte, sino para que les ayude a sanar porque a la hora de que los estemos removiendo se van a dañar un poquito. Entonces eso les puede perjudicar y puede que no estén tan contentos. Entonces pues les recomiendo que tengan algún desinfectante por ahí a la mano para que lo puedan... puedan ayudarle al coral a que sane más rápido. Otra cosa es algún recipiente adicional para poder ir poniendo ya sea los señas que vamos a ir sacando aquí o para poder ir viendo cómo se van pegando, etc. Y por último, lo más importante es un tipo de pegamento que en México lo conocemos como cola loca. Esa es la marca, en México casi todo el mundo lo conoce así. Pero es este... cianoacrilate, que es especial para... no es especial para corales, pero es un tipo de pegamento muy fuerte en forma como de gel. Entonces es muy viscoso y les va a ayudar a que no... no se vaya tan fácil como si compraran en México el cola loca, que es muy líquido y luego luego se dispersa. Este al ser una consistencia más como de gel, se mantiene más en un solo lado y les va a ayudar para que puedan pegar el coral, les dé tiempo para pegarlo. Y es seguro para acuarios, al menos el de esta marca, que es el de Bob Smith Industries. Lo venden en otros lados, inclusive en una marca, pero es el mismo. Yo lo compré en Amazon, no recuerdo cuánto me costó, pero costó muy muy barato. Entonces pues sí les recomiendo que... si lo pueden conseguir, pues es mucho mejor. Y pues eso sería todo lo que vamos a necesitar. Vamos a pasar ahorita a sacar la ceña, les voy a enseñar cómo la saco y después vamos a empezar a ver cómo se pega. Antes de comenzar les recomiendo que apaguen sus bombas de circulación, dependiendo de qué tamaño sea su pecera, quizás están las bombas de retorno, para que no tenga tanta corriente y la ceña se pueda sacar fácilmente y no se les vaya a despegar y se vaya por todos lados. Entonces otra cosa que les quería mostrar es si tienen el contenedor como el que tengo yo, va a ser bastante útil porque toda la ceña que vaya yo quitando la voy a ir poniendo ahí. Entonces no necesito tener algún otro recipiente o alguien que me esté ayudando para que pueda yo ir poniendo todo. Entonces pues ahí vamos a ir poniendo toda la ceña que vaya yo quitando y vamos a ver ahorita cómo quitarla. Entonces, lo primero, que ya se me estaba olvidando, es ponerme los guantes antes de que comencemos. Y simplemente lo que van a hacer es con muchísimo cuidado y con muchísima paciencia van a tratar de buscar el tallo de alguna ceña. Voy a tratar de buscar alguno que puedan ver ustedes. Aquí no sé si alcancen a ver. Vamos a... déjenme enfocar la cámara. Cómo se alcanza a ver el tallo. Y lo que voy a hacer es suavemente voy a empezar a... a tratar de despegarlo como con la uña. Sí necesitan aplicar un poco de presión, nada más para que se empiece a despegar. Y traten de quitar todo el tallo, nada más. No vayan a dañar el tronco. Probablemente si dañan el tronco no le pase nada a este coral. Este coral es bastante resistente a la mala vida. Pero pues si tienen más cuidado y sobre todo si los quieren vender o dárselos, por ejemplo, a alguna tienda local para que les den crédito en la tienda, pues es bastante útil. Entonces, una vez que lo quiten, déjenme les muestro, pues ya tal cual aquí se ve el... el tronco. No sé si alcanza a enfocar bien la cámara, pero pues esto es lo que buscamos, que el tronco quede lo más intacto posible. Y si se alcanza a ver aquí, si ven como el agua como que está muy babosa, eso es ya tal cual toda la toxina que está sacando el coral porque se está tratando de defender ya que lo estoy atacando y pues él simplemente está reaccionando. Otra cosa que también les recomiendo si quieren es ponerle un poquito de más agua. Yo aquí no le puse nada. Lo voy a poner tantita. Nada más para que la ceña no se... no se sienta tanto. Es muy resistente y lo pueden tener fuera del agua por algunos minutos y no le va a pasar nada, pero... pues mientras menos lo estresemos vamos a tener mejores resultados en el esqueje. Entonces voy a seguir haciendo esto en... pues lo que más pueda yo de esta roca. Y ahorita les muestro qué es lo que sigue. Pues aquí está la cantidad de ceña que quité. Pues como pueden ver sí es bastante. Y pues la quité de toda la... la parte de la derecha de mi acuario que ya se me estaba haciendo bastante ya como una plaga. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es empezar a... a pegarla. Les voy a enseñar cómo se pega una. Nos vamos a pegar todas en el video. Y... continuamos. Algo que les recomiendo que tengan a la mano es una toalla para... porque se va a chorrar el agua. De hecho si lo pueden hacer en alguna mesa donde... pues no les importe tanto que se riegue esto mejor. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es tomar... el plug donde queremos poner la ceña vamos a tomar el... el cianocrilate y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a poner una buena cantidad de... este líquido del pegamento más bien Tampoco exageren que se les derrame por todos lados para que no lo desperdicien y vamos a tomar alguna de las ceñas y déjenme acerco para que vean y vamos a... a tratar de secar un poquito lo que es el tallo Ahí está y la vamos a poner ahí Vamos a esperarnos ahí algunos segundos Esto debe de pegar bastante rápido o sea no tienen que esperarse tampoco minutos aquí Nada más el chiste es que no se vaya a despegar Lo voy a soplar tantito para que seque bien el... el pegamento o que seque lo más posible y que nos aguante ahí a la ceña Entonces hay que esperar ahí a que ya no se vaya... que no se despegue más que nada porque se va a caer eso sí es seguro Bueno, ahorita parece que ya pegó entonces lo que vamos a hacer es ponerla y yo por acá tengo una cubeta con agua del mismo acuario para que ya se quede se quede ahí Déjenme les muestro cómo se ve Pues ahí está ya la... la ceña pegada y lo que vamos a hacer es pues exactamente lo mismo pero con todas las demás entonces me voy a tardar un poquito pues ya no les voy a mostrar cómo lo hago con todas y por último lo que vamos a hacer es ponerle el desinfectante no se les va a olvidar hacer este paso entonces déjenme las termino de pegar y regresamos Pues aquí están las ceñas ya pegadas ya en cada uno de sus plugs después de todo no estuvieron tan mal estos plugs quizá para algunas sí están un poquito chicos pero creo que no se ven mal Entonces las voy a dejar ahorita en el acuario pues no sé, una semana para ver que estén saludables que no se hayan sentido demasiado y si alguna se muere pues sacarla y después de eso ya las podré empezar a vender o intercambiar Pues esto es todo por el momento si les gustan mis videos los invito a que se suscriben a mi canal me sigan en mis redes sociales y todos sus pulgares arriba Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!